... Consideramos que estos gestos de unidad son los que el peronismo tiene que dar de cara a las elecciones del 2017 un peronismo unido, un peronismo representativo desde la juventud vamos a trabajar para eso vamos a afrontar la responsabilidad de ser partícipes de la unión del peronismo y en lo personal me pone muy contento y me voy muy satisfecho de saber que ya hoy hemos logrado desde este frente y con los referentes del PJ, del Consejo del Partido que hoy estén acá y mostramos un gesto de unidad importantísimo de cara a las elecciones del 2017 Acá hoy nace una nueva esperanza del peronismo una nueva esperanza desde el Partido Justicialista como las 16 agrupaciones que tenemos trabajando en el mismo y esto no es casualidad esto lo construimos entre todos los peronistas sabemos lo difícil que fue construir un espacio, un local a nosotros nos tiraron un muerto encima cuando perdimos las elecciones pero pusimos el cuerpo pusimos el pecho con los compañeros del Consejo del Partido con todas las agrupaciones y por supuesto pensando en aquellos compañeros que habían quedado en la calle y sin tener un espacio donde podamos expresar nuestras ideas como peronistas hoy el adversario nuestro es el Gobierno Nacional en la cual muchos de los argentinos estamos pasando un momento muy difícil la situación de los trabajadores municipales no es casualidad el movimiento obrero en su conjunto estamos pasando esta situación de despido, de apriete y de abayaseamiento hacia las instituciones y principalmente hacia los trabajadores el tiempo de duelo terminó en Campana nos sobra gente con pasión y con ganas de trabajar compañeros para el año 2017 tenemos que estar todos juntos y poner nuestros mejores hombres y nuestras mejores mujeres para integrar una lista tenemos que dejar las apetencias de lado las apetencias personales de lado tenemos que devolverle al peronismo de Campana el lugar que nunca debió dejar de ocupar le quiero hablar a los militantes ha llegado nuestro momento los quiero invitar a trabajar los quiero invitar a recorrer las calles a golpear las puertas de cada uno de los vecinos tenemos que llevarles nuestras propuestas no tenemos que enojarnos con la gente que no nos votó porque estos sinvergüenza le mintieron el presidente le mintió la gente confió en ellos y este sinvergüenza le mintió así que no nos tenemos que enojar tenemos que caminar tenemos que golpear las puertas y tenemos que llevarles nuestras propuestas la unanimidad CC por Antarctica Films Argentina